Rosalba Santana es una de las beneficiadas con el programa de iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol. Durante 18 años su trabajo fue vender frutas en la carretera en Besotes, un centro poblado del municipio de La Gloria Cesar. Antes yo trabajaba en la carretera, vendía fruta en la carretera, en Besotes, en un resalto en Besotes, para sostener a mis hijos, porque cuando yo empecé a trabajar en la carretera ellos estaban pequeñitos. Y de ahí pues gracias a Dios seguí trabajando en la carretera hasta que saqué a mis hijos adelante, hasta que llegó la concesionaria Ruta del Sol. Y pues gracias a Dios, gracias a la Ruta del Sol cambié y hoy en día soy otra persona. Hace un año el programa de iniciativas apoyó y acompañó a la señora Rosalba para que estableciera una tienda en el barrio Nuevo Horizonte de Aguachico. Hoy en día mi negocio, mi actividad productiva es la tienda. De ahí vivo bien, tengo mis hijos y tengo todo de ahí. Vivir en Aguachica junto a sus tres hijos es ahora para Rosalba un sueño hecho realidad. Su negocio le ha mejorado la calidad de vida a ella y a su familia. Gracias a Dios con ellos, los que aceptamos y cogimos, pues nos ha ido bien. Pues a mí me ha ido bien, gracias a Dios, yo pues acá a mis hijos adelante, ya hoy en día tengo un año y pico de tarde por acá en Aguachica. Antes yo vivía sola ya porque tenía todos mis hijos regados, ya hoy en día tengo todos mis hijos conmigo y vivo bien. No, la tienda de la señora Rosalba es, lo atienden a uno bien atendido, cuando uno llega ella está presente, las cosas a buen precio, todo de buena calidad. Para Rosalba Santana la oportunidad que tuvo con la concesionaria Ruta del Sol, le cambió su forma de vivir, le mejoró la calidad de vida y le despejó el futuro. No, para mí la Ruta del Sol le significa mucho, para mí es una bendición de Dios ver aparecer la Ruta del Sol, porque no hubiese sido por la Ruta del Sol, yo estaba en la carretera. El programa de iniciativas capacita a sus beneficiarios en la administración del establecimiento, en la atención al cliente y en la contabilidad. Igualmente los acompaña hasta que el negocio se estabiliza y las personas puedan continuar adelante con sus vidas. ¡Gracias!